Venía arrendeando la yegua, traía la carga ladeada Iba sorteando unos tiros en la sierra de Chihuahua Yo no sé pa' dónde iría, en verdad yo no sé nada Tenían varios delitos y los tenían insultados Desachacaban el robo, un hospital en Durango También de varios secuestros y el asalto de tres bancos Se hundieron varias descargas, no pude sacar la vuelta En la ribera de Conchos cantaba un M60 Por golea con el R15, distintas metralletas Había llovido en la sierra, se esperaba una creciente Ahí murió Juan el Grande, pero defendió a su gente Hizo pasar a la yegua y también un matón de dientes El rojo muestra manco, en el río se echó un clamado Lo llevaban escondido, los sargento y los soldados Dijo que iba a beber agua y se les volvió pescado Los que llevaban la yegua, tenían valor y talento Se escondieron en cabalgo con su cargamento Y los changos en la sierra, buscaban a Juan Sarmiento Quisiera aclarar el rollo, pero me están prohibidos Porque muchos van arriba, que se sienten ofendidos Y me incuban el huevo, y luego esconden el nido Se llama Arriba Tonichi, la música de puro viento Arriba Tonichi, ¡Ánimo! Arriba Tonichi fight Arriba Tonichi, la música de puro viento Arriba Tonichi, la música de puro viento Arriba Tonichi, la música de puro viento